Cuando el balón ha estado cerca del área ha aparecido Suárez con su contundencia para hacer que el equipo gane los tres puntos. ¿Ha vuelto la zona Suárez? A ver, yo creo que estamos en el arranque de la temporada. Hay un montón de situaciones que el equipo necesita crecer. No hay excusas, pero sí, evidentemente, hay situaciones que el equipo le ha generado no poder estar posiblemente como nos gustaría estar y hay que acompañarla. Creo que había arrancado el partido, ya de por sí con un rival complicado que viene de cuatro derrotas consecutivas, donde sabés que no va a perder siempre y es peligroso ese espacio. Y los primeros 10, 15 minutos creo que se controló dentro de lo que buscábamos en el partido. A partir de ahí hubo un momento de falta de intensidad, falta de velocidad, falta de dinamismo ofensivo, falta de circulación para poder lastimar al rival y se llevó a un partido plano. En el partido plano apareció el gol de ellos, que nos lastimó, pero nos hizo ver la realidad. Charlamos en el entretiempo y creo que el segundo tiempo ya más allá de los dos goles con uno más, se vio un equipo que ya salió de otra manera, con otra intensidad, con otra velocidad, con otro dinamismo, con otra contundencia ofensiva más allá de no concretar, pero sí ya se veía que el gol estaba dando vuelta. Y bueno, tenemos que buscar seguir manejando eso y esperar que la mejor forma de cada uno de los futbolistas importantes nuestro crezca. Hola, Pedro Fullana, en directo en Carrosel Deportivo. Diego, son cinco goles que han dado siete puntos en el último cuarto de hora. Ante el español remontasteis hoy también, se empató ante el Villaral. ¿Por qué no se puede ganar antes? Porque el partido dura 90 minutos. Míster José María Bonilla, para el partido de la Onda de Onda Madrid. Acaba de hablar de falta de intensidad. Si a su equipo se le ha caracterizado siempre es por la intensidad que tenía en los encuentros. ¿Por qué le sucede esto? Porque no la estamos teniendo en el contra del español. No la tuvimos, hoy no la tuvimos tampoco. Me gustó el partido de Villarreal, pese a la crítica, perdón, de Villarreal, el partido de Bilbao. A mí me gustó, el equipo tuvo una buena intensidad de juego. Me gustó el partido de Porto, porque tuvo una buena intensidad de juego. Con el español en el primer tiempo y hoy en el primer tiempo no la tuvimos. Y bueno, evidentemente, depende de nosotros mejorarla. Hola, Diego, el ensalto es para Jugones. Estás siendo muy crítico con la realidad que ves de tu equipo. Y has dicho en la primera pregunta que hay situaciones que no permiten estar donde os gustaría. No sé si nos puedes explicar un poco eso. A ver, ustedes hablan siempre de los delanteros y les puedo representar un poco lo que le ha pasado a los cuatro, sobre todo, porque Cuña ha llegado hace poco, ha jugado las Olimpiadas, no ha tenido casi preparación de pretemporada y ha llegado con nosotros. Correa ha llegado sobre el final antes de empezar la liga. Enseguida lo pusimos a jugar. Olimpiadas rindió muy bien en los primeros partidos, se fue 15 días con la selección, no pudo tener continuidad. Evidentemente ahí no recuperó esa línea que estaba teniendo, volvió y otra vez está empezando a encontrar su continuidad de juego. Luis vino último también. Cuando empezó a tomar ritmo de juego, se tuvo que limpiar la zona esa de la pierna que se tuvo que limpiar. obviamente que retrocedió en su preparación y está de a poco, como lo van viendo, volviendo a lo que sea. Antoine ha tenido el regreso al Atlético de Madrid tan querido por él y está en la situación de acostumbrarse y volver a ser el jugador que fue para este equipo. Y yo hago, no me recuerdo un partido de titular desde hace 3, 4 meses. Entonces es normal que necesita buena preparación, se recuperó del tobillo en víspera de recuperarse el tobillo, pero no es una preparación de la mejor para poder competir. Tendremos que tener continuidad, trabajar y hay que esperarlo, porque evidentemente, como hoy, cualquiera hubiese sacado a Suárez y Suárez hizo dos goles. Sí, hola. Muy buenas, José Ignacio, de Gol. Te quería preguntar precisamente por Griezmann. Se da la circunstancia de que en los cuatro partidos que ha jugado, estando él sobre el campo, no ha marcado no él, sino el equipo, no ha visto puerta. Quería que me contaras cómo le estás viendo, cómo se está adaptando al engranaje ofensivo del equipo y si crees que le está costando quizá más de lo normal o… Es normal. Estaba con muchísimo entusiasmo con volver a nuestro equipo y evidentemente ahora está en el proceso de adaptarse a este nuevo atlético, que no es aquel que él estuvo. Pero tenemos la fortuna de tener a Griezmann con nosotros y seguro, no tengo ninguna duda, que rendirá como lo esperamos. Muy buenas noches, Simeone. El partido del otro día frente al Athletic Club tuvimos una roja a Joao Félix, que pudo marcar el transcurso del partido. ¿Crees que la roja que le han sacado hoy a Leñá ha podido marcarlo también? Muchas gracias. Bueno, el año pasado también nos quedamos con uno más y no pudimos darlo vuelta. Y hoy, por suerte, sí. Así que en medio, a veces, no sé qué decirte, porque la otra vez pasó lo mismo, de acuerdo en el 0-0 anterior, nos quedamos con uno más, tuvimos situaciones, pero no ganamos. Y hoy creo que el equipo buscó y sobre todo entendió la forma de interpretar ese hombre de más que teníamos con la entrada de Sime, que no es un detalle menor, porque entró para lo que pasó. Y, bueno, con Hermoso y Carrasco de la izquierda, un poco lo mismo. Hola, Cholo, Cadena Copia, Antonio Ruiz. Hoy, después de mucho tiempo, cambiaste el dibujo de una línea de tres centrales a un 4-4-2. ¿Lo hiciste por las condiciones y circunstancias del rival o para acomodar todos los hombres de ataque que querían meter? No, me parecía que la mejor manera de poder avanzar por la izquierda o por la derecha era doblar la banda con Lodi y Carrasco, insertado Griezmann en ese lugar, Herrera, como intentábamos hacer, saliendo de esa posición como tercero del medio, cayendo izquierda, para tener uno más ya posicionado más alto. De la derecha lo hacíamos con Savic, para allá encontrarnos con Tripierre, Correa, Griezmann y Llorente. Eso es lo que se intentó. Después, por momentos pasó, creo que los primeros 10, 15 minutos, alguna jugada, se pudo ver interesante, pero después no le dimos dinámica al juego para poder aprovechar eso que se intentó y obviamente no se reflejó en el juego. ¿Usted tiene una pregunta? Hola, ministro. Es lo del diario inglés de Guardian. Tú has dicho que ese Atlético de Madrid no es el Atlético de Madrid que había dejado antes Antoine, por lo tanto tiene que adaptarse a una nueva realidad. ¿Nos podrías explicar desde tu punto de vista en qué es diferente este Atlético de Madrid y por qué eso le va a hacer costar un poco más a él la adaptación? No, no, no dije nunca que le va a costar más la adaptación. Eso lo digo yo. Ah, vale, pero está bien. Eso ya es algo propio, ¿no? A ver, hemos variado, ¿no? Yo creo que el equipo ha generado, sobre todo en la temporada pasada, hemos jugado, ustedes se quedan con el sistema de 3, pero hemos jugado un montón de partidos, 4-3-3, lo que pasa es que estando Hermoso y estando Carrasco, muchas veces nos permite ser 5, ser 3, con Lemar que es interno, cuando le ha tocado jugar a Lemar. Muchas veces hemos jugado en 4-2, 4-2 en el inicio de la temporada pasada. Y ahora entendemos que por los futbolistas que tenemos también puede entrar ese sistema. Está claro que el equipo tiene un mayor juego asociativo y necesita jugar también ofensivamente bien colocado. Y evidentemente en ese camino estamos para que se adapten todos, ¿no? Como Rodrigo que recién llegó y la verdad lo está haciendo muy bien. Y una de las cosas más importantes de hoy, que Rodrigo después del gran partido que hizo no jugó de entrada, pensando en que Herrera nos iba a dar un poco más de estabilidad en el medio. En cambio, Rodrigo con Llorente pensaba que los dos eran demasiado de ataque y ninguno no podía fijar un poco el sostener el ataque. Y por eso ha empezado Herrera, que lo hizo muy bien. Y Rodrigo, que después cuando entró, mostró que está en un gran momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!